¡Tam, tu, 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 tu y yo! Convertimos que el amor no es un partido de fútbol porque aquí nunca ganará ninguno la partida Tú y yo, jugaremos el amor, yo sé, pero no lo encontraremos, no, porque yo soy como el viento y tú eres lluvia, 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 algo, sí. Quienes que te vas mojando mis cabellos, lluvia, lluvia, algo, sí. Quienes que te vas dejando tus recuerdos, tú y yo. Hallaremos el amor después, de la calma que vendrá a nos ver, cuando más esta tormenta y se aclare al cielo, tú y yo. Quienes que te vas dejando tus recuerdos, tú y yo. Lluvia, lluvia, algo, sí. Quienes que te vas mojando mis cabellos, lluvia, lluvia, algo, sí. Quienes que te vas dejando tus recuerdos, lluvia, lluvia, algo, sí. Quienes que te vas mojando mis cabellos, lluvia, lluvia, algo, sí. Quienes que te vas dejando tus recuerdos, lluvia, 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 algo, sí. Quienes que te vas dejando tus recuerdos, lluvia, 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 algo, sí. Quienes que te vas dejando tus recuerdos, ¡Gracias!